Vieron que el Vaticano, una de las alas que tiene el Vaticano Es como la imagen de una serpiente Seguramente muchos la deben haber conocido La sala donde está esta perversa imagen Que supuestamente representa como una especie de ángel caído Muchos dicen que es el Lucifer, otros te dicen No, es en realidad Jesús renaciendo del infierno con todas las almas Es una imagen bastante enigmática, no sé Pero bastante perturbadora, por así decirlo La resurrección del modelo es como está catalogado Esta imagen, toda esta construcción se parece a una serpiente Tanto por fuera como por dentro La gente que no quiere ver que esto parece una serpiente hasta con los colmillos Es porque normalmente tiene cuatro dedos de frente No, uno tampoco, no tiene directamente frente porque como no tuviese cerebro Porque incluso de acá hasta tiene los ojos de ambos lados Le falta la lengüita nada más ¿Sí? Y aquí O con la serpiente Que es el mismo simbolismo que les hablaba con respecto a que a Donald Trump O el movimiento Kivanon se representa con una rana Respecto a que a Donald Trump O el movimiento Kivanon se representa con una rana Que es el dios Ken ¿Sí? Que tiene que ver justamente con Este... La religión egipcia ¿Eh? Ni más ni menos ¿Por qué esta adoración a la serpiente? ¿Por qué? ¿A dónde está la relación? ¿Sí? Bueno, es muy simple Está en el nombre Básicamente La relación está en lo que significa la palabra Vaticano La palabra Vaticano Significa literalmente serpiente adivinadora Así como ustedes lo están escuchando Serpiente adivinadora Así como ustedes lo están escuchando Por eso es tan fácil de identificar Y se deriva de Batis adivino y Can serpiente La simbología es muy clara La simbología es muy clara No hay mucha vuelta Que es adoración al sol O sea, todas las religiones en su mayoría Hacen culto al sol Hacen culto a Ra Hacen cultura La palabra Lux Es referida para Lucifer Me parece a mí, no sé Capaz que me estoy yendo al pasto, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Gracias.